Estuve un tiroteo enfrentamiento con la autoridad y me dieron 6 impactos de bala y mi madre me predicaba de Cristo hasta que acepté a Cristo. Y por esas cosas me trajo a este lugar y este lugar fue el impacto de Dios donde Dios termina de hacer lo que hoy soy, un ministro del Señor. Según una estadística del Observatorio Internacional de Prisiones, Argentina posee 250 establecimientos penales con casi 70.000 reclusos a lo largo del país. Hay varios penales que tienen una unidad enteramente evangélica. Visitamos la unidad 24 de Florencio Varela y la pastora Viviana Ramovecci nos cuenta las actividades que realizan. Venimos un día en la semana determinado y nos ocupamos nuestro tiempo con un equipo de líderes internos. A ellos se les da una enseñanza bíblica todos los días jueves y después nos reunimos con todo el pabellón. Por ejemplo, en un pabellón hay 110, 115 y se les enseña la palabra de Dios, se ora, se canta. Ayudamos y administramos y consolidamos al detenido, a la esposa, a los detenidos y a los hijos. ¿Notás alguna diferencia entre los pabellones cristianos a los demás? Sí, los pabellones cristianos tienen mucha más conducta, mucha más disciplina. El pabellón está siempre limpio, casi no existen hechos de violencia. Siempre se maneja con un sumo respeto a la sociedad personal. La convivencia entre ellos también es ejemplar prácticamente. Cuando llegué al pabellón me ayudó mucho en lo espiritual, tanto en lo espiritual y tanto en el pabellón. Lo conocí en este lugar y el señor está haciendo cosas grandes en mi vida. Me ha cambiado muchas actitudes que tenía en mi vida pasada. Y nos ayuda cuando necesitamos algo para el pabellón o tanto para nuestra vida personal. Ella siempre nos da una mano. Todos tienen buenas palabras para Viviana, una mujer en medio de este ambiente masculino y hostil que fundó el ministerio llamado Libres en el Encierro. Hubo esta carga por los privados de libertad muchos años, ya hace 25 años atrás. Y bueno, empecé con oración, empecé con ayuno y mi pastor era pastor carcelario. Y sentí la necesidad de volcar algo de mí en lo que es las cárceles, las familias de ellos. Los fui conectándome con familiares y empecé a escribir cartas. Y después empezaron las visitas, las visitas en los patios, con la familia, viajando en los micros con ellos. Lo tomé como vocación, seguimos capacitándonos y seguimos sirviendo al privado de su libertad. Mientras dure su condena y también la segunda red, que es cuando salen a libertad también acompañarlo de sus casas, acompañarlo con su familia y que lleguen a congregar. El arduo trabajo de Viviana junto a otros colaboradores, no solo se ocupa de lo espiritual, sino también de los aspectos culturales y las condiciones e idilicias del penal. Nosotros pudimos estar trabajando en lo que es refaccionar las duchas, de poder poner cerámicas. Todo autorizado en uno de los pabellones de máxima seguridad, con la ayuda de todos los internos y de las familias. Se mejoraron la cocina, se hicieron mesones, se pusieron distintas cosas para ambientarlo más al pabellón. ¿Cómo funciona la escuela? Acá tenemos un nivel primario y un nivel secundario. Funciona todo el día, arranca las actividades a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, con la posibilidad de ingresar a carreras universitarias. Fuera de eso tenemos los talleres, los talleres culturales, los talleres de braille, talleres de artesanía, semadera. Y después tenemos, coordinado con la pastora Viviana Ramovecci, otros talleres, como la proyección de HIV, taller de música. Hacemos eventos culturales en cancha, al aire libre, que nos apasiona. Una vez al año sacamos a todos los pabellones evangélicos afuera, y vienen bandas cristianas, reconocidas, y pasamos un muy lindo día. Una de las actividades que se está promoviendo dentro de la visita, cuando vienen con sus hijos, que puedan tener una lectura, un momento de cuentos, un espacio de cuentos. Estamos trabajando sobre eso. En una época donde el feminismo es representado con violencia y obscenidad, Viviana enseña que la fortaleza y realización de la mujer está en el servicio a los demás. Desde Buenos Aires, informa para Mundo Cristiano Judith Gough.